Y como anda el Colo Cab, está encendida una llama, tierra gaucha, su programa le ve a cantar desde acá. Oye, somos señores, arrancó la categoría de clina, arrancó la mañana de jineteada, ya la primera emoción se va cuando es tiempo de jineteada para el hombre. Al sonar de la campana, tal vez en el tiempo justo, pero a mí me ha dado un gusto en la mañana cantar para poder comenzar con el buen amigo Augusto. Me voy con el Bruno Gerlitz, arrancó el zurdo jinete, estamos en la categoría de clina, bañada de jineteada, va ganando el hombre jinete, bueno, bueno, bueno. Ese viejo de los míos pensaba para mis adentros. Y no me aparte en la vista del paro número 3, arrancó y echó para adelante, así está, lo echó sobre la cruz, bueno, no puede soportar arriba. Una estribada y al suelo. Salió encaretado el esequiento cero, salió del palo número 1, la va ganando y es tiempo de jineteada. Ahí el paisano le echó el 2. Se bala del palo del medio y arrancó, sí señores, seguimos con la categoría de clina, la va ganando Emanuel Cabaña. Cuando va esperando que llegue la campana de Fabián Bernardini, entró Rodrigo Herrera y el chino Alves. Un susto contra la puerta. Los hombres apaginadores, está autorizada la suelta de los niños, el mechén y movió al indio Perdomo, para los compañeros, que los niños que les han hecho en esta calle. Este es mi amigo, pero Lomo, que le canta desde allá, con amplia capacidad y jinete con aplauso. Me voy del palo del medio, los muchachos de Popote, se están preparando para la bailanta, dice, pero arrancó el tuco y así va, el Santiago Acevedo le volvió al Lomo, en este de la marca de Rossi la gana, y es tiempo de jineteada para el tuco. Que lleva por nombre la viuda, corre el atador, se pateó las espuelas, Jorjito Sartori perdió todo, bueno, le echó la parada el hombre. En esta que es la categoría de clina, se apuyó y echó para adelante, y allí lo tiene, seguros los garrones, peleándolo en las vueltas, es tiempo de jineteada, bueno. Está brillando la mañana, como había tiempo cumplido. Se va Matías Ricle, y vino el enganchón a la panza, y echó para adelante, se hocicó, y levantó la puda, bueno. Me voy, señores, se va la del palo del medio, arrancó Iván Yolembo, bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. Alexis Figueroa, se va la del palo número 3, arrancó el zurdo jinete, sí, señores, va soportando arriba, bueno, lo ponemos de pie, en un aplauso. La autoridad, pa' que levanta el revés. Ahí está Pablo Rocha, arrancó de media vuelta, así lo tenés al Pablo, sí, señores, peleándolo, bueno, no puede soportar arriba. Yo después le voy a contar. Bueno, ahí estamos, señores, arrancó la del palo del medio, y así lo tenés, lo pasó, lo echó para adelante. A ver, a ver, a ver, a ver. Esperemos que esté bien. Así lo tengo entre el riñón y la cruz, Alector, salió a jugarse, en esta categoría de clina, y ahí lo tenés, Alector, sí, aguantando, bueno. No, 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 en el hospital lo van a atender, no hay ningún problema. ¿Quién habla? Que está ganada, cuando esté de tiempo, bueno, bueno, bueno. Se autorizó la suelda, lo aprovechó al torrillo, y allí movió Rodríguez, y ahí está, jugándose, en esta que es la categoría de clina, así la tiene ganada, cuando es tiempo de quineciada, bueno. Así está, corrió el atador, y echó para adelante, el Leo Rodríguez, y ahí lo tenés, en el cupa, lo cargó a la cruz, volvió a acomodarse, bueno, la gana, y le buscó echar las caminadas. Se inquietan las vueltas. Pidió Carlitos Arias, señores, arrancó, allí lo tenés, al gran campeón de esta categoría, del suelo de Entre Ríos, se llama Carlitos Arias, y es tiempo de quineciada. Salud, un querido Carlitos. Se va Massimiliano Willen, lo agarró, y allí lo tenés, jugándose, en la categoría de clina, al Massimiliano Willen, sí, que la gana, y es tiempo de quineciada, bueno. ¡Va usted, qué canto, Luciano! Y esta que es la categoría de clina, se va Jorge Kemmerer, arrancó, allí está jugándose, bueno, qué revoleo le pegó, lo ponemos de pie, en un aplauso. Allí está Javier Andino, sí señores, arrancó el negro, y ahí lo tenés en la clina, bueno. Se va el palo del medio, se va Juan Cruz, se va el Chajá, de la marca de Yocos, esa mucho grande, el Chajá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esperemos que esté bien. Ahí estamos señores, me voy, con el Jonathan Rodena, seguimos en la mañana, de jineteada, arrancó el Jonah, ahí está queriendo volverle, no puede. En uno de clina y cola, como en la banda oriental, salió Franco Lares, en la categoría de clina, y allí lo tiene a Franquito, bueno, le echó a las caminadoras. Ahí está la chiquera, y ahí está, Gustavo Ramírez, arrancó, salió la del palo número dos, y ahí lo tenés en la categoría de clina, el hombre de la mañana, y es tiempo, de jineteada. Sigue el ruedo de la clina, arrancó Rodolfo Corrales, se va, el del pago de Noboya, bueno, Rodolfo Guarda, ese hombre de mis pagos, se va la del palo número uno, arrancó y echó Ramiro Gutiérrez, allí lo tenés, en la categoría de clina, va a ser por la costa de la latera, va medio prendido al tiento pescuecero, y el brazo de los apadrinadores lo sostiene, para ajustar alguna torniqueta, arrancó el colo Leiva, y allí lo tenés en la categoría de clina, peleándolo a las vueltas, el colo, vamos a levantarlo, un aplauso, que lo levante el aplauso, de la familia paisana, se va señores, y arrancó, el ciclo psicólogo pasó para adelante, no ha pasado nada, que lo tenés, Anagüel Acevedo, en lo que es la categoría de clina, la tiene, cuando cargan los apadrinadores, veré si cantar le puedo, y el lobisote la marca de Moreira, así lo echó para adelante, bueno, guarda, está bien, se va la lemura, se va la del palo número 3, arrancó la lemura, en la categoría de clina, uno por favor, está para cerrar el ruedo, de la categoría de clina, se va la última del ruedo, arrancó Sala, arrancó el blanco, y allí lo están peleando en las vueltas, queriendo soportar la vida, bueno, 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 como el blanco de Villena, ahí fue bateando su sala, y voy buscando la escala, y este verso se remonta, que es por la última monta, esa que realizó Sala,